¿Qué es lo que estamos haciendo? Bananas con dulce de leche ¡Mamá! ¡Mami! ¿Dónde están los platos? ¿De qué es un plato? Un plato de citos De arriba del rosa A ver A ver, ¿dónde la corto? En un plato la corto ¿De acá querés? Bueno ¿Qué hay que hacer? Enseñá, enseñá a la gente que no sabe ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bananas con dulce de leche Está muy finito me parece Yo lo hago finito para tener más Porque esta banana es mucho ¿Por qué no la agarras con la banana? Porque si no se te escapa Ahí ¿Se te escapa la banana? Si Si ¿Dónde está la banana? Ahí al lado de la puerta ¡Ah! 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 ¡Eso! Ahí va Así no se te escapa Ponga ¡Ah! 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 ¿Ahora? ¡Ah! ¡Ah! Mara, ¿dónde está el dulce de leche? Sí, pero no la veo ¿Dónde? A la geladera Qué difícil Qué difícil Y ahora vamos a ver un dulce Cuidado, cuidado Lleno, lleno, lleno de hielo Se cae la banana Rico Rico ¡Mmm! ¿Y ahora está acá? ¡Está listo! La banana con el dulce ¡Está listo!